México hizo historia este sábado. Ganó su primer Euroolímpico en fútbol y derrotó nada más ni nada menos que a Brasil, uno de los favoritos en estos Juegos. En el paseo de la Reforma a Ciudad de México, la fiesta apenas comenzaba. Es lo máximo, eso representa lo mejor para nosotros. Vamos por el Mundial ahora. México dominó la final y se impuso con un doblete de Oribe Peralta, ante lo que nada pudo hacer el solitario tanto del brasileño Hulk. Brasil, en tanto, continúa sin poder consagrarse en fútbol en los Juegos Olímpicos. Arrastra su maldición desde Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, cuando también perdieron en la final. Esta vez, el tri le arrebató el oro y saltó al Olimpo con el más grande triunfo que jamás haya soñado.